Alí se Recuerda siempre Dulce amor que en una luna En la flor está el poeta Que te amó Alice En dulces versos te adoré Y en mi callada Soledad tu tierno nombre Produciré Gracias Por quererme tanto Por darle a mi vida Ese dulce en canto Gracias Amor, amor Alí se Recuerda siempre Dulce amor que en una luna En la flor está el poeta De tu amor Alí se En dulces versos te adoré Y en mi callada Soledad tu tierno nombre Produciré Alí se Alí se Alí se Alí se Alí se Con mi largo tren yo voy a partir A buscar una chica que me quiera a mí Ven mi amor que contigo iré Corriendo el mundo con mi largo tren Ven pequeña vamos ya Y toda la vida yo te voy a amar Ven Con mi largo tren yo partí A buscar una chica que me quiera a mí Ven mi amor que contigo iré Corriendo el mundo con mi largo tren Ven pequeña vamos ya Y toda la vida yo te voy a amar Con mi largo tren yo voy a partir A buscar una chica que me quiera a mí Ven mi amor que contigo iré Recorriendo el mundo con mi largo tren Ven pequeña vamos ya Y toda la vida yo te voy a amar Ey, ey, yo te amo 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 Ey, ey, yo te amo